Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes nuevamente en esta charla de la Cátedra Edumedia 3, Abierta a la Comprensión de los Medios y la Educación. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Hoy tenemos a un invitado, que es Carlos Mario Marín, el excomunicador popular y periodista de El Cuarto Mosquetero de Colombia. El Cuarto Mosquetero es uno de cientos de medios de comunicación alternativa que existen en el país y que en muchas ocasiones no se conoce de su existencia por muchas razones, por muchas circunstancias, algunas de las cuales vamos a conversar con Carlos Mario y que tienen que ver también con las nociones de medios de comunicación alternativa en relación con la verdad, con la información, con el poder y con muchas otras relaciones que se dan en la vida institucional de los medios y en las vertientes populares de los medios y del periodismo. A Carlos Mario le damos la bienvenida. Buenos días, Carlos Mario. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y aquí tiene a esta audiencia, tanto en Facebook como en la Sala Meet, para que conversemos un rato, hablemos sobre esta experiencia de ser comunicador popular y de ser periodista alternativo en nuestro país. Buenos días, Carlos Mario. Buenos días, Diego Leandro. Muchas gracias por la invitación. Al igual que al Grupo de Umedia, a la UNESCO con su programa de orientación mediática, la cual vamos desarrollando durante estas semanas, estas semanas, a la Universidad Tecnológica y a Codermar, la cooperativa del Magisterio de Félix Aralda, que nos prestan apoyo. Y, por supuesto, a los doctores, a los profesores y doctores Felipe Chivás, Santiago Tejedor, Jesús Lau, Patricia Novoa, Amparo Marroquín y creo que don Guillermo de Horacio está pendiente, ¿no? Así es. Está pendiente. De todos ellos hemos aprendido mucho y, bueno, esperamos hacer el aporte correspondiente en esta jornada. Bueno, pues, Carlos Mario, tenemos entonces un tema que prácticamente en la cátedra abre un espacio para seguir realizando estos encuentros de comunicación popular y alternativa y con usted lo vamos a inaugurar, lo vamos a abrir. Hablemos un poco acerca de esas relaciones de la comunicación popular y el periodismo alternativo con la verdad. ¿Los medios tienen la verdad? ¿Los periodistas tienen la verdad? Bueno, sí. La comunicación, la comunicación, pues, tiene, o está sujeta a muchos intereses. Y, pues, por lo demás es, creo que es simplemente evidente, pues, que es uno de los elementos de las situaciones totalmente necesarias para el ser humano y para la sociedad. El hecho de podernos comunicar, manifestar nuestras necesidades, interés, sentimientos y demás. Y en ese orden de ideas, pues, la comunicación popular y el periodismo alternativo juegan allí un papel predominante. Por una razón sencilla, los medios, y desde la invención de la imprenta, pues, quienes son los propietarios de esos medios, deciden qué se escribe o qué se comunica. Pues, esto para defender intereses, lo cual es totalmente lógico, es comprensible. Entonces, hay sectores de poder que se hacen a sus medios de comunicación, entienden que sus intereses se tienen que defender por diferentes vías y hacen lo propio. Y como reacción también, diría yo, mucho como reacción, los sectores populares van comprendiendo, vamos comprendiendo que también tenemos el derecho a manifestar, a mostrar, a darle validez a esas manifestaciones de los sectores de la población que no hacen parte de las élites o de esos factores reales de poder que, en el mundo y a través de la historia, pues, van tratando de marcar la pauta, pero, por supuesto, también los sectores sociales populares o, como decía Gramsci, el bloque alternativo o las clases subordinadas hacen lo propio porque su vida también existe, sus intereses cuentan, sus gustos, sus necesidades, y entonces aquí se va dando, pues, con esa puja para ir construyendo historia. Así nace el Cuarto Mosquetero. El Cuarto Mosquetero nace como una experiencia de unas estudiantes de comunicación social de la Universidad de los Llanos Orientales, en Villavicencio, hacia el sur de Colombia, y deciden convertirlo en un proyecto de vida, entonces pasa de ser simplemente un trabajo de grado a convertirse en un medio de comunicación alternativa y popular para darle voz a personas que no la han tenido y hoy en día, pues, ya estamos próximos a cumplir ocho años. Les saludos también a Lina aquí en Villavicencio, Lina Álvarez, fundadora y directora, y allí mucho de su equipo en este momento está siguiendo la tradición. Qué bien, y qué interesante esa entrada, Carlos Mario, me pone a pensar en dos cosas. Primero, pues, en un debate permanente acerca de las teorías de la verdad y también de cómo los medios contribuyen a crear verdad o a distorsionarla en muchas ocasiones. Y claro, con lo que plantea usted acerca de esas relaciones de los medios con el poder y con los intereses que se van moviendo en ellos, entonces tendríamos que pensar en la carga subjetiva de la información, en lo que los teóricos también denominan la línea editorial de los medios y cómo, por ejemplo, de los primeros medios de comunicación de masas que surgió o que surgieron en Europa en el siglo XVIII está la prensa y la prensa fue fundada por burgueses que en ese momento eran, pues, como la clase revolucionaria, digámoslo, ¿no?, frente a qué, frente a un poder que era el poder de las monarquías. Entonces, en esa medida, Carlos Mario, ¿usted cómo ve el ejercicio de la libertad de expresión, que precisamente fue fundada por esas bases ideológicas liberales de la burguesía en esos primeros medios, pero sobre todo la libertad de expresión en manos de los sectores populares y de los medios de comunicación popular y el periodismo alternativo? ¿Cómo lo ve y específicamente en nuestro país, desde la experiencia que usted ha tenido con el cuarto mosquitero? Claro. Bien, ahí podemos avanzar hacia la diapositiva, por favor. Ahí, yo creo que aquí no sirve de introducción. Precisamente la libertad de expresión como teoría existe, pero también como práctica. Solamente hay que apropiársela. La Constitución colombiana garantiza la libertad de los ciudadanos a difundir sus ideas, a reunirse, a fundar medios de comunicación. Y en ese orden de ideas, pues, muchas personas, y entre ellas, le cuento yo, hacemos ese ejercicio. Dentro de esa libertad de expresión, pues, como podemos ver aquí en la diapositiva, hay unos medios de comunicación que hacen, o que son propiedades de grandes conglomerados económicos, económicos, sociales, políticas, que datan incluso desde las épocas de la colonia y la posterior formación republicana, pues, de nuestro país. Y hay que entender que esa es una realidad que existe. Ellos existen y defienden sus posiciones y sus intereses. Y en contraposición, pues, también los sectores populares, pero la ciudadanía que decide acoger ese derecho constitucionalmente protegido, incluso, está protegido dentro de muchos aspectos de los derechos humanos y los derechos de segunda, tercera, cuarta generación, porque allí también la naturaleza tiene una voz que tratamos de llevarla nosotros, pero que la misma naturaleza se manifiesta de diferentes formas. Todo eso hace parte del mundo y es la posibilidad de nosotros expresarnos porque hacemos parte de esa naturaleza, no estamos aislados de ella. Entonces, aquí vemos cómo esa comunicación y la información varía de acuerdo a los intereses. Ahí podemos ver lo que vivimos en Colombia. La prensa corporativa, pues, es propiedad de grandes conglomerados económicos. Aquí vemos a Sarmiento Angulo, a Mila Lule, ya fallecido, pero sigue su hijo, a San Diego. Vemos al Grupo Prisa Español, que tiene una gran influencia en Colombia. Y ellos partan precisamente una agenda. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahí vemos otros conglomerados menos conocidos en Colombia, pero que existen, hacen parte de esas castas sociales y económicas, como la familia Gómez y Hernández, donde han salido presidentes de la República, ministros de Estado y gente muy incluyente en la política y en el desarrollo de nuestra vida republicana. El Grupo Nacional de Medios también, allí con una fortaleza de familias del Santander, ¿cierto? Y en algún momento, también de aquí a Rizaralda, como el expresidente César Gaviria Tresillo. Todos ellos tienen intereses en esos medios y, a su vez, intereses en, digamos, económicos en diferentes frentes. Y utilizan esos medios no solo para apuntalar su posición, su defensa de privilegios, sino sus accesos al poder de diferente manera. Si avanzamos, entonces vemos acá esa manifestación desde lo popular, de cómo también nosotros y nosotras podemos destinar medios, cómo lo podemos hacer, porque es nuestro derecho, es nuestra iniciativa, pero ya lo decía hace un rato, pues en esta constitución tenemos que protegir esa posibilidad. Allí vemos, esta es una experiencia que particularmente he tenido, y vemos un periódico sentipensante, que era un periódico aquí muy regional, lo tuvimos durante unos años, y allí tratábamos de expresar nuestras ideas, íbamos a buscar a las comunidades, estuvimos, como vemos en esta carácter, en la vigilia hace unos años, eso data más o menos del 2011, cuando hubo unas inundaciones muy fuertes allí, y es un asunto recurrente, entonces ahí estamos mostrando lo que esas comunidades populares, esos sectores sociales que no aparecen tanto en los medios corporativos, más que para mostrar de pronto la catástrofe y generar algunas reacciones en términos de ayudas desde el gobierno, además, pues aquí simplemente íbamos a averiguar qué pasaba, cómo era esa historia, y que las personas de allá, más que mostrar el drama que un poco se proyecta por los medios tradicionales, como una forma de generar unas emociones de dolor, de tristeza, o una simpatía, pero más que un pesar, pues acá ellos nos contaban en ese entonces cómo se organizaban para tratar de darle salida a su problemática. Y dialogando, que lo vemos allí, fue otro periódico que estuvimos sacando hasta hace unos años, y ese era desde una concepción magisterial, del magisterio colombiano, que también expresaba sus posiciones, y no solo en términos de lo que tiene que ver con su profesión, sino la relación con la sociedad. Y podemos ver, por ejemplo, aquí unas fotos, unos ejes, desde el cuarto mosquetero con algunos artículos que he escrito, que pasan, por ejemplo, por la cultura. La primera, la foto de arriba, se ve la chica con el ukelele. Es una manifestación cultural, es una manifestación femenina y feminista, que se llaman las colas, pero también tienen unos desarrollos muy importantes muy interesantes de la relación con la naturaleza, el respeto con la naturaleza, y es algo que está cogiendo mucha fuerza desde las nuevas generaciones, porque se ha entendido precisamente que los seres humanos tenemos esa relación permanente, muy funcional, muy última, con la naturaleza. O más abajo, donde está la calaverita, es una reseña de un proyecto económico, es un bar de rock que también una mujer decide acometerlo y lo saca adelante, y más que un espacio de esparcimiento únicamente de rock, que también es una de las expresiones musicales que ha sido atancada décadas atrás, pero más por desconocimiento, porque realmente sus letras hablan de amor y de rechazo a la guerra y de la esperanza. Entonces, cómo es así, cómo una persona y una mujer puede contar cómo ha sido su trayectoria y su lucha por sacar adelante un espacio para expresarse, para vivir la cultura en la que cree, pero también para vivir de ella. O al lado vemos el poder que sostiene al fiscal, que también lo publiqué en la cola de la rata, que es un medio de comunicación muy reconocido acá, sale también de la Universidad Tecnológica de Experiencias, de los estudiantes de comunicación social, y donde analizábamos, digamos, el escándalo en el que estaba sumergido hace algunos años el exfiscal general de la Nación, por cuenta de una situación especial en México, con grupos económicos de Colombia, que aparentemente no le dieron buena utilización a los recursos públicos en la construcción de vías de toda esta generación. Ahí podemos ver todos los matices y las posibilidades de expresión popular, desde los usos más íntimos y más cotidianos en el barrio, en las veredas, hasta llegar a ser las expresiones, las capacidades de expresión de sectores magisteriales, obreros, o simplemente cómo la ciudadanía se manifiesta en contra de los abusos del poder. En esto que usted nos viene comentando, me pone a pensar, primero, con las diapositivas anteriores en las que se establece de manera clara y directa esa relación o ese vínculo entre los medios, los poderes económicos y políticos también de un país, pues me hace acordar primero, por ejemplo, Ignacio Ramonet, que ha hablado mucho de esas relaciones de los medios con el poder económico y con el poder político, pero también me hace acordar de teóricos de la comunicación que dicen que en los orígenes de los medios, como comentábamos ahorita también con el caso de la prensa, los fundadores de esos medios, que eso fueron los burgueses del momento, con todas las teorías liberales que iban desarrollando ese capitalismo inicialmente, pues presentaban los intereses privados como intereses públicos, y eso es algo que yo creo que la audiencia y la gente ha venido entendiendo poco a poco, como se pone como en primera página, en primera plana, y también se le dedica más tiempo en la radio, en la televisión, en las redes sociales, a unos temas y otros se van dejando allá al margen, se van dejando en la periferia, se van dejando invisibles, o se les dedica menos tiempo, o lo publican por allá a la madrugada, en el caso de la radio, ¿cierto? Entonces, aquí el medio de comunicación popular y alternativo recoge eso que queda en la periferia, o no le interesa recogerlo, sino por el contrario, como que los temas que van emergiendo de la cultura y de la sociedad, los van haciendo visibles y los van difundiendo, los van mostrando a los diferentes públicos, ¿cómo lo ve usted? Avancemos, por favor, en la siguiente, que nos sirve también como catalizador de esto. Mire, sí, es claro, es muy claro que tradicionalmente, los dueños de los medios de comunicación, precisamente porque no ha sido fácil democratizarlos, popularizarlos, entonces, requerían de una capacidad económica, no solo para hacerse en su momento a los equipos, sino para mantener un equipo periodístico y la posibilidad de desplazarse y ir a cubrir las noticias y demás. Y eso supone, y suponía sobre todo en épocas anteriores, pues la imposibilidad de sectores populares o de sectores de bajos ingresos a poder tener como el espacio, el espacio para acceder a los equipos y para poder mantener los desplazamientos o lo demás. Entonces, los medios económicos y los grupos económicos, lo que han hecho y hacen, todavía intentan hacerlo cada vez con menor éxito, es poner sus intereses o su agenda privada y presentarla como una agenda pública, precisamente para mantener sus posiciones de poder. Pero, con el acceso a Internet, a las nuevas tecnologías, pues esas posibilidades han demostratado. Y hoy en día es mucho más sencillo que cualquier ciudadano o ciudadana con su teléfono haga cubrimiento de un hecho noticioso, como lo vea, o presente o muestre algo que considere que es digno de mostrar, de poner el conocimiento público. Y un poco eso hace parte del ejercicio de la innovación y de la comunicación contra hegemónica que vamos a ver en las diapositivas. Y aquí podemos ver, entonces, precisamente, cómo los sectores populares también tenemos el derecho a que nuestras realidades sean, que existan, que coexistan con otras realidades de los otros grupos de poderes, u otros grupos sociales que existen en cualquier sociedad. Y son realidades que son muy varias y muy importantes. Ahí hay unas cosmovisiones que, como vemos a la señora Embera, de un cabildo indígena acá dentro de los hijos de Saralda en día, hacia el Chocó, ella se dedica a tejer. Pero en ese tejido, no solamente está depositando su historia y su sabiduría ancestral, sino también está depositando la posibilidad de acceder a un ingreso económico, de donde, en alguna medida, se sostiene esa familia. Como podemos ver, más abajo, por allá, donde estamos con el señor del sombrero, que es uno de los negocios que se llama La Guaira, que es una de las veredas de aquí de Dos Quebradas y Saralda, como después de la pandemia, y nos contaba allí en su momento, toman la decisión de no esperar ayudas de los gobiernos locales ni nacionales, sino que cogen en sus manos la creación de una empresa, de un restaurante, para subsistir, porque venían de una situación bastante precaria. O cómo, por ejemplo, vemos allí las expresiones musicales, no solo de los jóvenes, sino de generaciones anteriores que existen y que tratan de manifestar situaciones, sentimientos, necesidades y anhelos, y son dignas de ser mostradas. Abajo, por allá, vemos unas casitas. Eso fue en el municipio de Aleíme, Tolima. Y eso fue una foto de un reportaje que le hice a una comunidad campesina que se estaba resistiendo contra la entrada a una multinacional minera, el Anglo Gold Achanty, que quiso cortar básicamente una montaña, acabando también con los ríos, solamente por extraer oro. Esa comunidad logró unirse a través de la comunicación popular y alternativa, fue fortaleciendo sus vínculos, su cohesión, y utilizando los mecanismos, incluso legales, constitucionales, logró vencer a la multinacional, y hoy en día ese proyecto quedó de lado. Sigue latente el peligro, pero esa comunidad a través de la comunicación popular logró generar una cohesión suficiente, una fuerza suficiente, para hacer respetar el derecho al territorio, que es su derecho ancestral, y sus usos, y su cultura, y el uso de la tierra para lo que ellos consideran que debe ser. Qué interesante, Carlos Mario. Se me ocurren tres preguntas. Vamos a ver si no lo desvío, digamos, del hilo de lo que viene comentando. Creo que no. He hablado, por ejemplo, de las realidades que coexisten, pero a partir de eso me pone a pensar en esa fama que han ganado los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, la prensa y la radio, esa fama de ser objetivos y de ofrecer una información veraz, ¿cierto? A raíz de eso se ha generado también un uso en las redes sociales, no solo del exceso de información, sino también de la manipulación de la información. Los medios tampoco están ajenos a eso, ¿cierto? A la manipulación de la información. Pero al hablar ustedes de realidades que coexisten, entonces no está hablando de una sola realidad que sería, me acuerdo del título de un libro, la realidad de los medios de comunicación de un sociólogo alemán, de Niklas Luhmann, pero digamos que a lo que voy yo es a esto. Usted está planteando el hecho de las realidades y también de las culturas en plural. De alguna manera hay una relación con, de esto, con la noción, por ejemplo, digamos de la actual ministra de Cultura, Patricia Arisa, que habla de cambiar el nombre del Ministerio de Cultura para hablar de las culturas, de los saberes ancestrales y demás. De pronto habría un reconocimiento también de esa diversidad desde el punto de vista del periodismo alternativo. Sí, sí, y a manera spoiler parcial en la última diapositiva lo vamos a ver, pero es correcto. Y parte de la importancia de lo que está ocurriendo durante esta semana con la semana de la alfabetización mediática de la UNESCO y con todas estas personas de diferentes países que nos han acompañado durante estas dos semanas, es eso. La alfabetización mediática también pasa por buscar y reconocer que adicional a lo académico, siempre a la comunicación desde el punto de vista académico, existen estas posibilidades de comunicación popular que muestran otras realidades, que por supuesto la academia también las descubre y las pone de relieve. Y hace parte de eso, de cómo combatir las fake news, cómo digamos alfabetizarse mediática e informáticamente y es saber que no sólo lo que ocurre en la ciudad, no sólo lo que ocurre en los centros de poder, desde el punto de vista comunicacional, existe, existen estas realidades que estamos mostrando, estas diapositivas y avanzamos, vamos a ver más. Existen y eso hace parte de hacer esa búsqueda de las fuentes, las fuentes que nos muestran respecto de un hecho, diferentes realidades y diferentes visiones. Ahí vemos, por ejemplo, el indígena que vemos acá soplando, soplando como hueso, algo así, eso ocurrió en Bogotá, en un encuentro nacional de pueblos diversos, como lo decía el sociólogo colombiano Orlando Pancorta, esta Colombia es una nación de naciones, por eso esa pluridiversidad, que ahora está saliendo adelante y se está reconociendo, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, en la República Plurinacional de Bolivia, me parece eso muy bonito, porque es que existen, y aquí también existimos y coexistimos diferentes etnias, todas tenemos una historia, todas tenemos una cultura y todas contribuimos a formar esta nación colombiana, eso hace parte también de la alfabetización mediática. Ahí vemos, por ejemplo, me gusta mucho la olla comunitaria, esa foto que se ve allí, porque ustedes saben, y los que son estudiosos de los medios de comunicación, saben que antropológicamente la relación de las sociedades alrededor del alimento y de la olla ha sido una de las fortalezas en el desarrollo social, uno comparte los alimentos con las personas que conoce, con las personas que se sienten cómodas y con las personas que quieren, eso genera unos desarrollos muy fuertes, y aquí ha comenzado en Colombia, por lo menos a entenderse esa posición en la olla, aquí con el alimento y con la gente alrededor que está haciendo el mismo, pues eso es otra forma de comunicación, que es muy importante en el tejido social y en los territorios, en el conocimiento de los territorios. Carlos Mario, usted, cuando va hablando de todo esto, me pone a pensar en los recursos que tiene un periodista alternativo, un comunicador popular, para interpretar la realidad, porque me parece que el enfoque que usted le da a la información lo hace desde un punto de vista muy consciente de lo que es esa realidad diversa, esa realidad plurinacional, la simbología, por ejemplo, de la olla comunitaria, y en ese sentido yo me pregunto, ¿será que las audiencias, los lectores, los espectadores, las personas que usan la información del Cuarto Mosquetero y de muchos otros medios de comunicación alternativa deberían tener también unos recursos para interpretar la verdadera dimensión de estas expresiones de la cultura, de los saberes, de la diversidad y de la libertad de expresión, ¿o no? Sí, necesariamente uno tiene que tener, creo yo, la disposición a aprender, a estar abierto a nuevas realidades, a nuevas enseñanzas, a nuevos aprendizajes. Por ejemplo, desde la academia se utiliza y digamos como es lo que prevalece el método científico y así debe ser. Entonces nos ponemos a mirar los usos populares, vámonos concretamente a la agricultura, el campesinado de una u otra manera también hace uso del método científico porque el campesino ensaya, observa, comete errores, vuelve y ensaya hasta que llega a descubrir cuál es la relación y cuál es la lógica, ¿cierto?, del ciclo natural. Y así la agricultura, así logra extenderse hasta lo que conocemos hoy. Entonces, de la misma forma, los sectores populares hacen uso a su manera desde lo que es el método científico y eso hace parte de los recursos que uno debe tener a la disposición a adorarse a ellos. Por ejemplo, parte de esos recursos, creo yo, que pasan por lo que Orlando Fález Borda me interesa mucho porque la comunicación popular creo que tiene que ver mucho con Orlando Fález Borda o con esos teóricos que pasaban o planteaban que había que dejar de mirar desde la orilla, ¿cierto?, desde la vida académica que toma distancia de la realidad para observarla a involucrarse allí. Mucho de lo que ocurrió en términos de comunicación popular desde las décadas de los 80 en Brasil con Paulo Freire o durante lo que ocurrió en los conflictos civiles en Centroamérica, concretamente en El Salvador, o los usos de la teología de la liberación en términos comunicativos para poder mostrar esas realidades pero también para confrontar el poder y hacer resistencia. Creo que eso hace parte de esos recursos y por supuesto la posibilidad hoy de acceder a estos medios digitales y a las tecnologías de la educación de comunicación para poder ser más democráticos y mostrar estas realidades y comunicarlas. ¿Qué dificultades enfrenta, además de esos retos que tiene un comunicador popular y un periodista alternativo, qué dificultades enfrenta en términos, por ejemplo, de producción? Porque digamos que me da la impresión y creo que no soy el único que cuando se produce una imagen, bien sea en video, bien sea con fotografía y se difunde por redes hoy, hoy sobre todo y más que nunca que hay tantos, tanta posibilidad de tener en la mano un dispositivo digital y hacer video y hacer fotografía independiente de si se tiene o no mucho conocimiento en términos académicos o en términos técnicos, pero se puede producir imagen. ¿Qué dificultades en términos de producción? ¿Qué hay detrás de la producción, por ejemplo, de un informe, de una noticia, de un reportaje? Porque ese detrás no lo ve la gente. La gente finalmente ve y consume el texto escrito o el podcast o el video o la foto, pero ¿qué enfrenta un comunicador alternativo en términos de recursos para la producción? ¿Qué requiere para producir información y sobre todo para mantenerse en el medio permanentemente? Avanzamos, por favor, de positivas para el poder. Digamos que de las primeras dificultades es enfrentarse con el poder. Ahí lo vemos. Recordamos, yo creo que esto, las generaciones pues que todavía estamos vivas que subimos al COVID, a esa pandemia en 2020, recordamos cuando en el 2013 el entonces presidente Juan Manuel Santos frente a las movilizaciones campesinas manifestó que tal paro no existe y la gente se salió a la calle y podemos avanzar. Entonces, claro, al hacer esos cubrimientos lo primero que uno se encuentra es con la fuerza, con la hegemonía y con la la brutalidad avasalladora del poder y corremos riesgos. Por todo porque dejémosla por aquí por favor, sobre todo porque la siguiente, sobre todo porque los, digamos, las fuerzas del orden están al servicio de esos poderes, de los poderes que en el momento se encuentren digamos como en la cúspide, la cúspide para este caso republicana, bueno, política. Y entonces uno se nota como cuando llegan, por ejemplo, en Colombia un periodista, una periodista del canal de RCN o la revista Semana o de Caracol o el cable de noticias que son frotados de alguna manera pero cuando llegamos los reporteros populares o no alternativos somos agredidos y se nos dañan los equipos y demás. Eso por un lado, pasemos por ahí, conseguir unos equipos aunque ahora es mucho más económico o si lo miramos frente a décadas anteriores pues de todas maneras tienen un costo y con esta dificultad si los agredamos pero si los agredamos aún así. Muchos de los comunicadores populares nos toca formarnos de forma propia, ¿cierto? De forma empírica y por supuesto acudir a espacios, a algunos espacios que las universidades o que grupos conscientes de periodistas y de profesionales les abren para que nos podamos fortalecer. En caso concreto el cuarto mosquetero Irina y su equipo vienen un proyecto muy bonito allá en Villa Vicencio y lo han desarrollado en algunas ciudades del país que es con niños, se llaman los reporteritos y es llevarle a esos niños con cámaras de las primeras digitales que salieron que sirven para comenzar a hacer el ejercicio enseñarles a hacer fotografía, enseñarles a hacer video, explicarles lo básico de los asuntos de producción, de las miradas o de la filosofía de la prensa, cómo escribir un artículo, cómo contrastar fuentes, en fin. Eso mismo se está haciendo en el Guayabero que es un sector también campesino hacia el sur del país que siempre ha sido olvidado por el gobierno del Estado con campesinos, allá los campesinos se les están enseñando a que ellos mismos produzcan sus propias noticias y que se conviertan en recortes populares tratando de solucionar precisamente esas dificultades de las que yo hablaba hace un momento. Qué interesante. Bueno, por aquí vemos otras diapositivas también de... Esta es muy interesante. Aquí, por ejemplo, parte de lo que como productores populares logramos hacer es, ahí vemos a los compañeros con el puño alzado y ese es el sindicato de Sinaltra y Mal de los trabajadores de la industria alimenticia de Colombia, es un sindicato de industria en todo el país, pero estos compañeros son de los quebrados, recientemente cumplieron 80 años y a través de la cultura, algo que se ha perdido mucho, pues mostraron la historia del movimiento obrero y su propia historia y como comunitarios populares pues estuvimos aquí para que otras personas conozcan esas realidades. O la foto siguiente, la foto siguiente la foto siguiente se ve por ejemplo a la anterior había unos muchachos que eso fue durante el estallido social y cómo logramos cubrirlo. Incluso más adelante vamos a ver a otros compañeros que estábamos acá en Pereira y estamos haciendo el cubrimiento de esas realidades que vivíamos allá. Y aquí, por ejemplo, avanzamos, que es mucho de lo que es la comunicación popular y alternativa, es una comunicación contrahegemónica. Veíamos nosotros allí a los periodistas arrodillados ante la típula gubernamental que había, pues obviamente es una posición que tenían que tomar para poder enfocar sus cámaras de mejor manera, pero pues uno no deja de pensar la prensa arrodillada ante el poder, ¿cierto? por eso somos contrahegemónicos, tratando de dejarnos apabullar por esos intereses de esa agenda privada que los servicios de los sectores de poder intentar poner como público. avanzamos, aquí por ejemplo, miren, aquí el señor con el megáfono es un señor de un municipio que venía liderando una marcha, una marcha, un municipio que es tradicional y eminentemente agrícola y que los gobiernos han intentado poner a disposición de las multinacionales su territorio y para este caso el 90% del territorio incluido el pueblo si eso lo hubieran dejado avanzar había sido convertido en distrito minero y hubiera terminado toda su historia agrícola que realmente lo que lo juega la chica con el 6.4 dos de los falsos positivos conoce hasta ahora son formas de mostrar realidades que a veces esos la hayan o se muestran manipuladamente por los medios tradicionales del poder que finalmente son los que implican todas estas situaciones en contra de la población bueno yo invito en este momento a los asistentes tanto quienes están en la sala en este momento estamos 16 personas y también a quienes están viendo el live a través de facebook que hagan sus comentarios quienes están en la sala pues en el chat quienes están en facebook en la sesión de comentarios hagan sus comentarios sus preguntas en unos minutos vamos a abrir micrófonos para que ustedes participen yo por ahora tengo tengo tres preguntas pero si quiere carlos mario continúa y creo que son tres preguntas que tienen relación con todo en general con todo lo que ha venido hablando hasta el momento o las las planteo de una vez no sé como le propongo que terminemos las diapositivas porque al final me parece que hay algo que es bien interesante y ya aquí hay diferentes realidades por supuesto que hemos vivido que se vive acá en Saranga sobre todo las vías acabadas por donde los campioninos tienen que sacar sus productos y que son un poco la explicación de la inflación que vivimos hoy en Colombia también es un fenómeno mundial que se explica en alguna medida así si seguimos con la diapositiva bueno acá por ejemplo esto me parece interesante a través de la comunicación popular yo particularmente pude ver el ascenso el ascenso de dos hombres ahí que los vemos con los micrófonos y de una muchacha una señora afro personas que vienen del campo y de los territorios más inhóspitos de Colombia y que a través no solo de la unión y de la fortaleza en la posición de sus grupos campesinos afro técnicos y a través de la comunicación popular lograron tomar un posicionamiento hasta que ambos los señores campesinos de el bien campesino logran ser senadores ¿para qué? para defender sus intereses allá o la señora afro que vemos y que la reconocemos es la actual vicepresidenta de Colombia la doctora Francia Márquez entonces esas son cosas que yo creo que han posibilitado la comunicación popular y que hubieran sido invisibilizadas de otro modo si avanzamos bueno aquí vemos también por ejemplo el tema de las primeras líneas una cosa es como nos lo han mostrado en el estallido social nos lo han mostrado la prensa tradicional y otra cosa es cuando nosotros que hemos estado allá metidos en las refiegas y tratando de hablar esto con estos muchachos pues uno descubre que realmente son pelados y peladas que sintieron primero la necesidad de manifestarse pero a través de tomar esos carritos para defender a los manifestantes sintieron que eran parte de algo una generación que nació después del neoliberalismo en Colombia en América Latina en donde se acabaron todos los derechos y las posibilidades de generar un proyecto de vida certero en esta coyuntura de manifestaciones en concreto en Colombia sienten que pueden ser parte de algo ser parte de un movimiento y defenderlo me parece una cosa muy bonita que no hubiera conocido que no hubiera conocido si hubiera sido por la comunicación popular y si seguimos porque aquí ya vamos podemos adelantar podemos adelantar por ejemplo esta esta me parece me gusta Maradona con todo lo polémico que pueda ser su vida y su historia pero es un fenómeno popular y ahí podemos ver la foto del otro extremo como dos personas hinchas del fútbol en Argentina de los equipos más rivales rivales más acérrimos ante la muerte de Maradona como se abrazan y es una manifestación popular que es lo que también me parece supremamente hermosa como como ante un ante algo que une al pueblo ese dolor para el caso la rivalidad se olvida y así se crece así se forma también el tejido si avanzamos para ir terminando aquí es lo que somos los comunicadores populares es tener la lente ahí es estar participando en espacios ahí está el compañero José cuando estuvimos cubriendo el estallido social aquí en Pereira en concreto y si avanzamos vamos a ver lo que yo creo que es la conclusión de lo que somos los comunicadores populares es empantanarnos es decir hay que caminar por esas vías por donde los periodistas de los medios tradicionales por lo general no van porque es que ahí no hay hechos noticiosos que vendan le vendan al gran público y seguimos este es el cierre y esto yo creo para mí la conclusión de la comunicación popular es esto mirándonos a nosotros mismos retratándonos a nosotros mismos estamos retratando el país y viceversa es una relación unívoca creo que esas últimas dos fotos para mí condensan lo que es la comunicación popular muchas gracias Carlos Mario gracias por asistir gracias por compartirnos su experiencia por estas ideas y estos planteamientos que seguro alimentan el debate no sólo alrededor de la información y de los medios sino también de lo que se expresa lo que se comunica lo que se informa y como esto es una expresión también de ciudadanía que esa es otra otra parte interesante de su de su conversación ¿no? ¿quiénes son los ciudadanos? ¿quiénes son considerados ciudadanos y sujetos de de derechos y de deberes en un panorama mediático que pues claro la semana global de la alfabetización mediática informacional también busca como propósito eso ¿no? que haya un diálogo desde la diversidad haya una democracia audiovisual haya un derecho a la pantalla como dicen algunos investigadores algunos profesores y en ese sentido pues creo que ahí hay un planteamiento bien interesante yo quisiera darle la palabra aquí a a varias personas que están en la sala MIT Alba Lucía González Londoño nos saluda desde la institución educativa ciudadela Cuba de Pereira muchas gracias Alba Lucía por acompañarnos en varias conversaciones en las que has estado aquí Carlos Mario nos pone el enlace del cuarto mosquetero para que estén conectados los sigan a través de redes sociales se informen a través de ellos Sócrates Mateo nos saluda buenos días Sócrates y pues en este momento le damos la palabra a los asistentes si hay alguna pregunta por favor levanten la mano en la parte inferior de sus pantallas se encuentra una manito pueden presionarla o pueden escribir sus preguntas y comentarios aquí en el chat mientras tanto Carlos Mario yo quisiera plantear algunas preguntas relacionadas con lo que ha venido comentando con lo que ha sido parte de su de su disertación de su conversación en este momento entonces una pregunta inicialmente tiene que ver con alguna una 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 crítica que se da también alrededor de los medios en general no solo esos medios hegemónicos sino también contra hegemónicos y yo quisiera planteársela de esta manera algunas personas pensarían que si los medios de comunicación cuentan una verdad desde su agenda desde su punto de vista y desde su línea editorial también de alguna manera adoctrinan o hacen un ejercicio de de persuasión y de adoctrinamiento como de implantar como de implantar de alguna manera o de modelizar el sistema de pensamiento de ideas de la gente incluso sus emociones usted que piensa al respecto y como funcionaría eso tanto en los medios hegemónicos como en los contra hegemónicos si es que es una realidad si es que esa hipótesis es cierta sí yo pienso que evidentemente eso es cierto porque partiendo de que los medios se utilizan para mostrar intereses diversos en esa misma medida se trata de mostrar las realidades desde la vista o desde la óptica de quien informa y desde quien es propietario o hace uso del medio así los medios tradicionales que pertenecen a las pastas o las élites económicas pues hace su propio y los medios populares pues intentamos hacer lo nuestro en donde creo yo que se debe dar la conjunción positiva y es que se permita la pluralidad que se puedan mostrarle y decirle al público esta es otra mirada hay otras pero esta es una esta es nuestra mirada nosotros proponemos esta mirada para que las audiencias tengan elementos de juicio y se genere su propio criterio porque finalmente el mundo es múltiple tenemos múltiples visiones somos multiculturales todos existimos y coexistimos en este planeta en esos territorios en las naciones en la sociedad misma entonces es entender que tenemos diversos intereses diversas miradas frente a un hecho pero que todas esas miradas pueden coexistir y de esa forma es que se genera sociedad social democrática que interesante porque este es otro punto de vista es decir esa idea de adoctrinamiento a través de los medios y de diferentes también recursos incluso cartillas y demás es una mirada como que de alguna manera señala la ultraderecha o ha señalado la ultraderecha no solo en Colombia sino en muchos otros lugares incluso en gobiernos de países europeos y entonces aquí me hace acordar de Victoria Camps que fue profesora de ética de la Universidad Autónoma de Barcelona y también ha hecho unas reflexiones muy agudas y muy detalladas acerca de la ética de la comunicación y de la ética de los medios y de Adela Cortina también otra filósofa española que hablan del pluralismo informativo entonces usted asume que el adoctrinamiento si es parte del fenómeno mediático pero digamos que no está mal visto es parte de la naturaleza de la información y del origen de los medios pero y de su función si se quiere pero digamos que el problema está en no saber balancear los puntos de vista tanto desde el ángulo del periodista como también la existencia y la coexistencia de varios medios de comunicación con distintas miradas así lo entendí sería así más o menos pues yo lo veo así porque es que cómo vamos a negar realidades que son evidentes cada quien tiene los intereses y para sacarlos adelante y esos intereses que muchas veces son individuales a veces se marcan dentro de lo colectivo que sería lo mejor para poderse regular ¿cierto? existen y son contrarios por lo general y yo más que como un intento de adoctrinamiento yo lo veo como un proceso dialéctico aquí se trató hace algunos años y sigue siendo sobre todo desde el punto de vista político por las cosas del poder en Colombia digamos plantear la posición de que no polaricemos que polarizar está mal yo por el contrario veo la polarización como parte del debate y para que el debate es bueno es necesario es el ejercicio dialéctico no solo de los procesos sino de la misma historia entonces tenemos que hablar para eso es la palabra utilicemos la palabra para debatir para comportar intereses para buscar consensos caminos comunes de comunicación y entendiendo que subsisten y subsisten y subsistirán todas las diferencias pero que las sepamos en caminar y dependiendo de los desarrollos históricos pues ir adentrojando unas u otras según los clubes y según los desarrollos históricos que interesante porque la dialéctica dinamiza y libera la expresión y libera también el pensamiento en cambio la noción de adoctrinamiento puede que lo sesgue y más bien puede ser un pretexto también de quienes acusan a los medios de adoctrinar puede ser un pretexto también de alguna manera para coartar la libertad de expresión pero este debate claro tiene muchas más aristas y muchas más cosas sin embargo yo quisiera darle la palabra a alguien que nos levantó la mano por aquí a ver si lo veo en la lista creo que bueno creo que ya la bajó pero no sé a ver si lo veo acá Juan Miguel creo que Juan Miguel le habías levantado la mano o Miguel Ángel no sé alguno de los dos creo que no qué pena se me fue el dedo qué pena estoy escuchando muchas gracias ah bueno bueno está bien es que eso hace parte de las dificultades que tenemos los comunicadores populares porque si ustedes pudieron ver por ahí tuve un pequeño percance con la cámara pero bueno seguimos transmitiendo y charlando claro 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 pues precisamente una de mis preguntas también va en ese sentido hay una capacidad de penetración en la vida privada cierto no solo en la vida pública de la gente de los medios hegemónicos y de los medios digamos con mayor poder económico que se ve reflejado en el poder de producción de la información cierto porque están en diferentes partes del país o en diferentes partes del mundo pueden hacer transmisiones en vivo y en directo a través de todas las pantallas no solo de estas pantallas que de alguna manera nos facilitan la comunicación a quienes no tenemos esa capacidad esa infraestructura cierto de recursos pero también está la cuota de pantalla es decir el hecho de que a través de las concesiones que por supuesto son supremamente costosas son millonarias y a veces son a dos o tres décadas o más por lo menos las que asignan aquí en Colombia las concesiones del espectro radioeléctrico para la transmisión por ejemplo de información y de datos a través de la televisión o a través de la radio digamos esos dos elementos la capacidad de la infraestructura para producir la noticia y la información y la capacidad también de ocupar el espectro radioeléctrico durante tanto tiempo esos son como dos elementos claves geoestratégicos en la penetración de los medios de comunicación en la vida pública y privada de la gente frente a eso cuál es la alternativa cuál es la alternativa a los medios alternativos cuáles son los recursos que utilizan los medios para llegar a la población para que la gente tenga acceso a ellos empezando por el conocimiento que tengan de esos medios y también por la credibilidad que tengan de lo que informan Bueno, pues miren que en el cuarto Mosquetero hay un ejercicio muy interesante lo primero es que a partir del año anterior se comenzó a desarrollar una línea una línea como medio alternativo que tiene que ver con la búsqueda de la publicidad o la búsqueda económica ¿cierto? En esos sectores precisamente populares por supuesto no genera los ingresos que genera para los medios tradicionales la pauta o demás pero también se está buscando esa posibilidad para mantener la autonomía otra forma la que utiliza el cuarto Mosquetero es la participación en convocatorias de cooperación internacional y nacional de apoyo y de fomento a los medios alternativos y Lina pues hay que hacer aquí le hago el reconocimiento público a Lina que es una mujer muy filosa es una mujer muy activa y se mantiene al tanto de eso y digamos la que mantiene vivo el medio buscando todas esas posibilidades participando movilizando personas de sus círculos a nivel nacional para poder acceder a a esos estímulos lo otro que el cuarto Mosquetero hace es generar alianzas estratégicas con otros medios pequeños también incluso de los tradicionales por ejemplo allá en Villavicencio hay una emisora que se llamaba Ondas del Meta y ese convenio lo tiene con el cuarto Mosquetero de forma tal que pueden acceder a las instalaciones y a los equipos y hacer un programa diario entre dos y tres de la tarde tocando temas de actualidad no solo locales sino también nacionales esas son formas que tenemos que explorar para poder aumentar su audiencia y la penetración y llevar el mensaje y la voz de esos interesantes que interesante finalmente Carlos Mario se vive se puede vivir de la comunicación alternativa porque claro para estar en función de la producción y de la información de alguna manera uno pensaría pues que hay que vivir de algo cierto o digamos que el comunicador normalmente combina diferentes formas de subsistencia para también tener la posibilidad de digamos de tener una independencia y una libertad frente a la manera de informar y a la oportunidad de seguir presente en los medios de comunicación alternativa pues esto pasa mucho por la voluntad y por como se dice tradicionalmente creer en la causa muchos le combinamos otras otras ocupaciones de donde derivamos la subsistencia pero y también incluso hasta para mantener la posibilidad de ir y hacer cubrimientos y poder contar las realidades las otras realidades que se vive en el mundo en el caso del cuarto mosquetero pues Lina ha logrado conformar un equipo permanente y se venga a su subsistencia del medio pero principalmente el cuarto mosquetero y si ustedes se van a ir a la enlace que les contar dignidad entonces nosotros podrán ver todo el equipo y estar fundamentalmente compuesto por personas voluntarias que han y hemos adquirido la conciencia de que es necesario digamos hacer nuestro aporte yendo a cubrir esas realidades cubriendo los territorios para que precisamente se vean las otras posibilidades las otras realidades que existen y eso sea como nuestro aporte a la conformación de la democracia la muda la multiplicidad de miradas y de libertad aquí hay unos comentarios en el chat los voy a leer Adriana Patiño dice muy buena la conversación Alba Lucía González Londoño dice los beneficios de la comunicación en los medios de comunicación alternativos es de alto impacto cuando se muestra la realidad social en contexto y se puede interactuar con saberes que ayudan al desarrollo de la conciencia ambiental y social contribuyendo así a elevar el índice de desarrollo humano de la población la cual al ser consciente de que debemos propender por buscar el bien común respetando la diferencia de pensamiento ideológico lo alternativo amplía la participación ciudadana algún comentario Carlos Mario pues creo que acierta acierta Alba Lucía esa es fundamentalmente como nuestro espíritu también a Adriana pues le agradecemos a Sócrates sus comentarios están aquí pendientes en participar pero sí evidentemente Alba Lucía creo que acierta en lo que es el foco y la filosofía última de lo que nosotros creemos como comunicadores populares que debe ser esta labor pues qué interesante esta conversación Carlos Mario estoy seguro que hay muchos más temas que conversar que compartir sobre este fenómeno de la comunicación popular y alternativa sin embargo creo que ha tocado unos temas fundamentales unos temas claves también como para para que aquellas personas que están comprendiendo este fenómeno también puedan seguirle la pista a esos debates para quienes se motiven en hacer comunicación alternativa y popular pues también tengan mayor conciencia y mayor conocimiento de lo que esto implica y pues para quienes tienen también esas inquietudes acerca de lo que ofrece la comunicación alternativa y popular dimensionen también las dificultades los retos las posibilidades la riqueza y la importancia sobre todo de que esta comunicación esté circulando y amplíe las fronteras de o digamos amplíe los canales y los escenarios de participación ciudadana muchas gracias Carlos Mario si hay algún otro comentario alguna conclusión que quisiera ofrecernos lo escuchamos para despedir entonces esta conversación pues solamente agradecer a Edumedia a ustedes Diego y a la Universidad Tecnológica Pereira a la cooperativa que nos ayuden a que estos espacios se generen a la UNESCO y el programa de la coordinación mediática fundamental porque la comunicación precisamente es poder poder para desarrollar también ciudadanía sociedades más democráticas más justas y bueno eso se hace parte de los desarrollos históricos tendremos este equipo de un día así es muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas que han han entrado estudiantes de tecnología comunicación y educación de la licenciatura en tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira docentes de instituciones de educación tanto a nivel de primaria como de secundaria y de universidad también hemos tenido presencia de centroamericanos hemos tenido presencia de personas que están siguiendo la cátedra de Humedia 3 desde diferentes lugares del mundo muchas gracias a todos ustedes por estar presentes por participar gracias nuevamente Carlos Mario por asistir a la charla y preparar de una manera tan concreta pero a la vez también tan detallada esta conversación con las diapositivas con su presencia con las ideas que nos ha ofrecido con la apertura también con la que ha abordado un debate que nunca es fácil de abordar pero que creo que es bastante importante hacerlo para el presente y para el futuro muchas gracias y buen día buen día para todos bueno hasta luego que estén muy bien muchas gracias a todos